hey qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a explicar cómo pueden eliminar vídeos de la aplicación de kawaii ya que el acceso directo dentro de la aplicación no el acceso directo a eliminar un vídeo dentro de la aplicación no está muy visible y a continuación les voy a explicar explicado cómo se hace listo pero antes les voy a pedir que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que youtube les a veces cada vez que yo publico un vídeo nuevo el procedimiento muy fácil es simplemente voy a poner mi vídeo en pausa y si ustedes se dan cuenta en ninguna parte de la pantalla aparece la opción de eliminar el vídeo si le oyen comentar pues obviamente este es el botón de comentar aquí en el de descargar pues obviamente voy a descargar el vídeo pero no lo quiero hacer y aquí en el botón de música pues obviamente me ayuda directamente a la música y ni siquiera haciendo un gesto de mantener sostenido sobre el vídeo me aparece la opción de eliminar pero lo único que ustedes tienen que hacer en este caso es ir aquí a la parte del botón de compartir y una vez ustedes comparten el vídeo o lean al botón de compartir como sea como se pueden dar cuenta que iba a aparecer el botón de eliminar en este caso obviamente yo no lo voy a eliminar porque no quiero hacerlo pero así es como ustedes pueden eliminar un vídeo de kawaii directamente desde la aplicación de manera fácil ya que antes no sabía hacerlo es más tuve que buscar un vídeo para ver cómo se hacía cómo se utilizaba esta función de eliminar un vídeo y como les digo no hay un acceso directo como en el caso de tiktok vamos a entrar aquí un momento en tiktok que si presiona aquí el botón de compartir acá perdón en alguno de mis vídeos voy a entrar aquí en alguno de mis vídeos acá la opción de eliminar está aquí en el botón de los tres puntos listo acá está el botón de eliminar en kawaii no pasa así no está visible en ninguna parte ustedes tienen que darle el botón de compartir y aquí ya directamente aparece la opción de eliminar el vídeo listo gente eso fue todo por el día de hoy espero les haya gustado mucho el vídeo suscribanse al canal y nos vemos hasta la próxima